Hola, me llamo Alexi Gea, tengo como 13 años y no tengo agencia. Me vengo a presentar para el papel B. Bien. ¿Y tienes experiencia, Alex? No, ninguna. ¿Cero? Cero. ¿Y por qué has venido? Porque me gustaría ser. ¿Y por qué te lo tendríamos que dar a ti? Porque le voy a poner mucho en el año. Con tu padre mola estudiar. Debe molar tener un padre ese. ¿Y de qué trabaja tu padre? No tiene trabajo. A veces le cogen para ETS para hacer mierdas. ¿Y tu madre qué edad tenías cuando tu madre murió? Nueve. Cuántas preguntas, ¿no? Mi abuela es la mejor de la familia. ¿Y no tenías un hermano? Sí, el idiota. También le llamamos Oscar. A la familia te toca y a los amigos los escoges. Los escoges. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!